Si tu pareja te pide tiempo, no se dice Esto será bueno para ambos Se dice No es un rompimiento, ¿sí? Solo nos daremos un tiempo Es temporal, como un descanso En el momento en que salgas de aquí entenderás todo lo que he hecho por ti Lo grandioso que soy, cuánto me necesitas Y empezarás a acosarme, y eso es triste Esto va a ser bueno para ambos Sí Necesitamos saber lo que es ser soltero al menos una vez Hola Yo siempre digo lo mismo Si buscas al hombre ideal, te equivocaste Si buscas al hombre ideal para divertirte, soy el hombre ideaco Sí Hola Hola Ah, ¿mi moza? Ah, no, voy a una junta en mi oficina Y no quiero empezar a beber a las 8.30 en jueves Sí, no, yo no, yo tampoco quiero hacerlo Ah, ordené hot cakes con choco chips, como siempre No tengo mucho tiempo, así que... Ah, entiendo, entonces vamos al punto Terminé Ya, ya, ya terminé No comprendo, ¿con qué terminaste? Con nuestra separación Sé que ha sido difícil, ha sido difícil para ambos Pero ya estoy lista para que estemos juntos Y nunca voy a tener que preguntarme otra cosa Estoy saliendo con alguien Eso es... ¿Felicidades? Ah, entonces creo, Josh, que tú quieres que terminemos No lo sé, Alice ¿O quieres terminar tu aventura? Es diferente porque, la verdad, no creo querer volver a lo mismo ¿Te refieres a mí? No necesitaba experimentar para saber que te amaba No soy un idiota Creo que... Que te hartaste De lo que estabas haciendo Con quien lo estabas haciendo Y ahora corres a mí No gracias Yo paso